Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 114 de la telenovela traicionada. Selchut va de camino a su casa, pero Aras lo encuentra y lo enfrenta por ser un cobarde. Selchut se burla por su golpe en la frente. Aras le dice que no tiene vergüenza ya que también se metió con su madre. Selchut exclama que su padre tampoco tenía que ver con él y lo mató. Aras le deja en claro que Haluk era la causa de todos sus problemas. Selchut le manifiesta que hubiera prendido toda su casa, pero él le informa que deberían pagar con creces lo que hizo y lo amenaza con llamar a la policía. Selchut le dice que no tiene miedo. Aras le pregunta qué pasaría con su bebé. El loco de Selchut se calma y Aras le deja en claro que no es cruel como él y su padre porque sabe perfectamente lo que es crecer sin un padre, así que por esta vez lo va a perdonar. Tirándole en cara que por desgracia también creció sin Haluk. Selchut no soporta y le pide que se calle. Aras le comenta que si se acerca a su familia o a alguien que le importa no va a avisarle lo que hará sino que las pagará y no sabe de lo que es capaz. Por otro lado Kadir está conversando con Deria y le cuenta las intenciones que tiene Aras al llevarse a su madre y a Asia. Ella le comunica que ahora entiende al pobre de Aras ya que encontrar a su madre después de tantos años es obvio de protegerla, además de amar a Asia así que le dice a Kadir que sabe por qué ayuda a su amigo ya que confía en él y tiene su apoyo. Él le hace saber que es así ya que al tratarse de Aras no tiene alternativas más que apoyarlo. Deria le comenta que lo entiende aunque su amiga se irá muy lejos pero acepta que sean felices. Kadir le menciona que ella también debe ser feliz y se disculpa por cómo se conocieron pero le jura que en medio de todo pasó algo muy lindo y es que la conoció. Deria le dice que pasaron muchas sorpresas. Kadir le promete que volverá y cuando ese día llegue se presentará como corresponde sin mentiras. Deria le manifiesta que sólo queda esperar y conocerlo en otras circunstancias. Por otra parte Seljut encuentra a Neil sacando su maleta y le ruega que no se vaya. Ella le pide que la suelte pero ésta empieza a besarla y llorando le suplica que se quede. Asia empieza a empacar su maleta. Volkan no deja de pasar por la casa de ella. Con el paso de los días también cumple su responsabilidad con Derin y su hija. Ali también prepara su maleta. La señora Aids se despide de Aras. Luego la víbora de Cavidan expresa en su reunión de amigas que Aras y Asia parecen aves migratorias. Ninguna de ellas la soporta pero Cavidan asegura que la pobre de Asia aguantó mucho hasta que llegó el grandioso Aras. Conul le pide a Cavidan que deje de mencionar a Asia pero la habladora le insinúa a Derin que finalmente logró atrapar a Volkan. Nevin le pide a Cavidan que pare de hablar y le dice a Gonul que se alegra de verle otro semblante. Su amiga le informa que es gracias a la venganza ya que el alma de Haluk no va a descansar hasta que los culpables paguen por su muerte. Cavidan le pregunta si Asia le confesó que fue lo que pasó ese día en la oficina. Gonul le informa que ella es la culpable. Cavidan se sorprende pero su amiga le hace ver que la muy cínica está feliz porque se larga del país. Derin expresa que no quiere darle la cara aunque se alegra que se vaya lejos pero su madre le comenta que nadie sabe si pueda irse con Aras. Su hija le comenta que sería desastroso si se queda. Gonul les menciona que ahora sabe quiénes son sus amigos además que Selchut la está apoyando. Por eso Haluk le dejó unas acciones aunque ella tiene el poder de cambiarla a su gusto. Cavidan exclama que Selchut merece una novia entonces Gonul le dice a Nevin que de eso quería hablar con ella. Por otro lado Asia le pide a Deria cuidar de Ali. Ella le hace saber que le informará cada detalle. Su amiga le menciona que quisiera que su hijo se fuera con ella para así no mirar atrás. Deria le comenta que deben ser pacientes y ver qué pasa. Asimismo se despiden pero Asia no deja de recordar los momentos agradables que vivió con Ali y la compañía que le era jugando sus videojuegos. De igual modo Ali le pregunta en qué piensa. Su madre le responde que lo va a extrañar. Su hijo le da un abrazo haciéndole saber que también la va a extrañar. Luego le dice que le avisará a su padre. Asimismo le escribe un mensaje a Volkan informándole que pronto se va su madre y puede pasar por él. Volkan le responde que está con Selchut y en un rato pasa por él. Volkan le comenta a su amigo que no puede creer que finalmente Asia prefiere irse con Aras sin importarle su hijo. Selchut le pide que no le hable de la doctora y el tipejo porque le molesta. Volkitalki le menciona que no puede contenerse así que va a ir al aeropuerto a detenerla. Entre esos llega Jiren. Selchut le pide que se siente. Neil los observa. Sin embargo Jiren le deja en claro a Selchut que ya tomó una decisión y le entrega una ecografía para que la tenga de recuerdo. Por otro lado está Derin felicitando a Nevin por tomar la decisión de que Jiren esté con Selchut ya que ambos se aman. Nevin le deja en claro que primero hablará con su sobrina y después hablará con ellos. Conul recibe una llamada del médico informándole que está arruinado. Ella le pregunta qué pasa. El hombre le informa que todo se acabó porque la paciente que le enviaron a la doctora Asia tuvo un ataque al corazón. Conul se espanta y le pregunta cómo es posible. El médico le menciona que no sabe cómo pasó y asegura que su nuera se aprovechó para deshacerse de ella. Derin está buscando en la cocina el biberón y de tanto usmear encuentra en un cajón la fotografía de Asia. Ella enloquece y expresa que no es posible que su marido le haga eso y se dispone a llamarlo de inmediato. El que va en auto ignora la llamada de Derin. La loquilla se enfurece y otra vez parte la fotografía. Por otro lado Aras y Asia dejan a Ali en casa. El muchacho le pide a Aras cuidar de su mamá y tratarla bien. Él le dice que no se preocupe, además que estarán esperándolo. Asimismo tocan la puerta y Derin abre. Para sorpresa es Asia que deja a su hijo. Ali le pide que le avise apenas está en el aeropuerto. Él al entrar se da cuenta de la fotografía tirada, mientras que Derin le desea a Asia que ojalá nunca regrese. Ella le deja en claro que su hijo estará ahí, por eso volverá. Derin le grita que ahora abandona a su hijo. Asia le informa que en unas semanas llegará por él y ahí sí no la volverá a ver. Derin le restriega que es una asesina y está como si nada. Ella le comenta que debería preguntarle a Volkan qué fue lo que habló con Aras para que él hablara con Haluk ese día. Derin le pregunta qué tiene que ver su marido creyendo que ensucia su nombre. Asia le pregunta si alguna vez mintió sobre sus actos. Volkan llega a casa de Asia pero se cansa de tocar la puerta ya que no hay nadie, mientras que Derin llama a Selchut y le pregunta si Volkan está con él. Este le responde que no. Derin lo presiona ya que es algo urgente lo que pasa. Entonces Selchut le comunica que está en el aeropuerto. Aras y Asia llegan al aeropuerto. Él le dice a su novia que por fin van a empezar una nueva vida y está muy feliz. Ella le menciona que ojalá su hijo estuviera con ella para así no volver atrás y le escribe un mensaje a Ali diciéndole que le avise de cualquier problema ya que Neil y Deria estarán pendiente. Asimismo Aras le pide a Asia que lo espere en la cafetería mientras registra los equipajes. De igual manera Volkan llega al aeropuerto y empieza a buscar a Asia encontrándola en una mesa. Ella se espanta al verlo y le pregunta qué hace ahí. Volkan le ruega que no se vaya pero Asia le pide que no la moleste porque no quiere que Aras los vea. Además le suplica que se olvide de ella y cuide de su hijo. Ella se encuentra con su novio pero Volkan lo sigue. Por otro lado en el hospital Deria pregunta qué está pasando. Nevin le informa que Asia dio una fórmula a un paciente y este terminó sufriendo un ataque al corazón y está en cuidados intensivos. Deria queda en shock. Mientras tanto en el aeropuerto Asia no puede pasar ya que no le permite su boleto. Igualmente Derin también aparece en el lugar. Deria llama a su amiga avisándole del problema que tiene ya que le recetó insulina a la paciente Sara y está en cuidados intensivos y su hijo la demandó. En ese momento la policía le informa a Asia que tiene una demanda en su contra. Aras pregunta por qué pero su novia les colabora. Gonul llama a Derin y le pregunta dónde está. Ella le responde que está en el aeropuerto y vio que la policía se llevaba a Asia. Gonul se alegra y su hija le pregunta si tuvo que ver con todo eso. Su madre le pide que deje de jugar al espía y regrese a casa. Volkan está detrás de ella y ha escuchado. La policía le comunica a Asia que no puede salir del país y debe dar la declaración en la fiscalía. Aras le pregunta qué pasó. Ella le comenta que le dio un tratamiento de insulina a un paciente y ahora está en cuidados intensivos asegurando que vio los resultados antes así que le pide que la lleve al hospital. Derin le reclama a su madre por interferir en que Aras y Asia no fueran a Inglaterra. Gonul le pregunta si quería que se fuera sin ser castigada. Derin le manifiesta que es peor ver a esos dos todos los días. Gonul le hace entender que Asia terminará sola así como quedó ella. Derin le manifiesta que ahora Volkan tiene el poder de su fortuna y su nuevo plan de deshacerse de Asia no va a funcionar porque Aras no la dejará sola. Luego tocan la puerta y es Ipek. Derin le pregunta qué hace en su casa. Alil le dice que ella es su amiga. Derin le deja en claro que esa mugrosa no entrará después de lo que le hizo su padre. Alil toma la decisión de irse de la casa y Derin no lo detiene sino que le tira a la puerta. Gonul le pide a su hija tranquilizarse si quiere ganarse a Volkan pero ella recuerda las palabras de Asia y le pide a su madre que no interfiera en sus asuntos porque primero debieron probar a Volkan antes de darle todo. Alil e Ipek se dirigen a la casa de Asia. Su amiga le pregunta si no pasará nada ya que le da pena. Él le dice que su madre se fue a Inglaterra y la casa está sola. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una... ¡Suscríbete al canal!